México, vámonos al Estado de México. Allá nuestra compañera y amiga, Gaby Hernández, reportera, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio, nos informa sobre las campañas políticas, ¿Cómo van las campañas políticas? Gaby, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿Cómo la oí? Pues mira, pues aquí, dándose todavía con todo, así Delfina Gómez, defendiéndose de lo independible, Eduardo, con eso de los descuentos a sus a sus trabajadores, cuando ella fue presidenta municipal, ella afirmó que los trabajadores le pidieron que le descontaran el diez por ciento de su sueldo. ¿Cómo ves, Eduardo, esa situación? Y sobre todo la declaración que dio Delfina Gómez ante esta pues esta situación que está viviendo y sobre todo que no ha querido dar más más entrevistas, Eduardo, es muy lamentable esta situación que se esté cerrando ella misma a su dicho, y bueno, pues esperemos que el día de mañana, ahora sí, le den permiso y pueda hablar de lo que realmente ha ocurrido, pues en su campaña y sobre todo cuando fue fue presidenta municipal de Texcoco, Eduardo, y bien, y ahí si me permites, nos vamos con Juan Cepeda, ya que dijo que acabará con techos de láminas y pisos de tierra en el Estado de México. El candidato del PRD a la gubernatura anunció que en cuatro años su gobierno acabará con los pisos de tierra y los techos de lámina en el Estado de México, lo que beneficiará a casi millón y medio de familias. Durante su gira en el municipio de Zumpango, el periodista señaló que en la entidad cuatrocientas mil familias viven sobre un piso de tierra, mientras que un millón de hogares tienen techo de lámina, por lo que su gobierno invertirá dieciocho mil millones de pesos en cuatro años para revertir esta situación. Y bueno, el programa pobreza cero está delineado para cuatro años para que puedan ayudar a que todas esas familias tengan su piso de concreto y techo de losa. Cada año vamos a invertir dos mil doscientos millones de pesos en cien mil casas con piso nuevo, mientras que se invertirán dieciséis mil doscientos cincuenta millones de pesos para dotar el techo de cemento a doscientas cincuenta mil hogares. Pues así es la declaración de Juan Cepeda si él llegara a ser elegido para la gubernatura del estado de México, Eduardo. Y ahí van repuntando, ¿no? En el caso de Josefina Vázquez Mota, que se ha ubicado en los primeros lugares en cuanto a que si en ese momento fueran las elecciones, ella podría obtener más de cuarenta por ciento de la votación. ¿Cómo va Josefina y Alfredo del Mazo? Pues esta Josefina va muy bien, se han estado sumando más personas a su a este proyecto que ella está encabezando, Eduardo, y bueno, en ese aspecto, ella estuvo hoy en el municipio de Villa Victoria, en donde, como te comentabas, están sumando los liderazgos de otras expresiones políticas a la gran alianza ciudadana encabezada por Josefina Vázquez Mota. Y bueno, en ese sentido, los dirigentes a nivel estatal y nacional de Unimos, Abimael, Vilchis, y Javier López, fundadores del Partido Humanista, cerraron sus filas con Josefina para hacer más de un cambio en el estado de México. Y bueno, esto ante la gran alianza ciudadana que encabeza a Josefina para hacer más que un cambio en el estado de México se tomaron los liderazgos de la Unión Nacional Integradora de Movimientos y Organizaciones Solidarias y Sociales, mismos que en el dos mil catorce obtuvieron el resisto del Partido Humanista. Pues así las cosas con Josefina Vázquez Mota, que se están uniendo más y más personas a este gran proyecto, y es por eso que ha despuntado también Eduardo, cosa que también ya le está, ahora sí que moviendo el tapete a Delfina, pues, no está pensando que puede ser ella, esta Josefina la que le gane la contienda electoral, Eduardo. Bueno, y Alfredo del Mazo me dicen que se está replegando, ¿no? Que solo con medios nacionales está aceptando entrevistas. Así es, ¿no? Independientemente de los medios nacionales, Eduardo, este, él es uno de los candidatos que ha sido también accesible a los medios locales y regionales, de igual manera, pues, y también a los nacionales, cosa contraria a lo a lo de Delfina, y bueno, este Alfredo estuvo por las, por las tierras de los Atlacomulco, Eduardo, llevando sus propuestas a todos allá, y bueno, pues, así se han dado las cosas con los candidatos el día de hoy, y bueno, en ese sentido también de las entrevistas, Eduardo, pues esperemos que todos, no se, no se les olvide que están los medios locales y los regionales para apoyarlos en el Estado de México y que han sido relegados por los candidatos. Claro, como te comento y como comentas, no todos, solamente algunos, Eduardo. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento, te agradezco muchísimo, Gaby, la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo, buen fin de semana, hasta el lunes.